Música 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 Bueno chicos estamos aqui en un nuevo video para el canal Estamos... Bueno no estamos en Minecraft Estamos en un video Si un video de que si yo Ya lo habia visto si Pero queria Que ustedes Vean mi reaccion aunque No sera la misma pero igual Y bueno si que si yo vi mi video Y yo le escribí por el chat Estaba en vivo Yo le escribí por el chat Que vean mi video Y bueno vamos a ver que dijo Esta super bueno eh Osea me gusta demasiado el... El... El video Ah ya estaba hablando de un video de otra persona Alvarito que... Paraba hablando eh Bueno vamos a seguir con el video Like Pero como les digo No estoy con la cuenta No puedo eh... Ver si di like o no Pero esta super bueno papuso Osea me gustaría que vayan y le comenten Buen video Alvarito Tal 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 Eh... Vas a estar en la comunidad No se algo asi Un spoiler Ojo con el spoiler Yo nada mas les digo que vayan a comentar Muchas gracias a todos los verificados Que estoy viendo algunos verificados por aca compañeros Que si yo mira mi video Please pone el... Ahí esta Ahí yo le escribí ese mensaje Compañero... Cubito Dedito A ver vamos a buscar a Cubito Dedito Ja Cubito Cuando leyó mi comentario esta recontra recontra emocionado Ja ja Parecía una rata Ya bueno vamos a seguir viendo Cubito Dedito Ok Hizo... Hashtag A ver a ver Vamos a ver todos papus Todos los que pueda Todos los que me digan Si por casualidad los leí O por casualidad no los leí Disculpenme papus A ver WTF Ah ya Es que veia el video a 144p Y dije WTF Que es eso Si todos mis videos estan a 720 Ja 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 Vamos a seguir viendo A ver Vamos a ver otro papus Diganme que les parece el del albarito Antes de que ponga este Diganme que les parece el del albarito Se ve super chido Bueno... Para hablando del albarito A mi Ahí van a ver Osea comenta Es super chido Con animos y todo A ver este se llama Que si yo Úneme jugando duels en Hypixel Los tipicos duels de Hypixel Que estan buenos Cubito Dedito 45 Bueno yo tenia 45 suscriptores Ahorita tengo Eh... Pero se me fijó Tengo 55 Ah por cierto Estoy subiendo un video Ya lo veran No les hago spoiler Y bueno ya Hay que seguir viendo Bueno y verán Un pequeño corte Y vamos a seguir viendo 45 subs 41 visitas Osea casi los mismos Tengo un 41 visitas ahí Y ahora tengo Eh... 76 No... 79 visitas Y bueno ya Vamos a ir viendo Visitas que subs GG Osea los suscriptores Los que suscriptores Estan a tope Apoyando A ver los leo tantito A ver vamos a ver Cuantos likes son Son 600 likes A los 700 Mando saludos Mando una ronda de saludos Hay por el chat Los que me pongan Saludame y los saludo Eh... Pero llegamos a 700 likes pocos Apoyen el directo con 700 likes Y... Ya lo hacemos pocos Me gusto el de Alvarito El de Alvarito Ahí el paraba hablando de Alvarito Otras cosas Y yo estaba Super emocionado De que ponga el video Ya me estaba muriendo Jajaja Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Está super bueno eh Alvarito se veía chido Pon el FGL Si, si, si Osea estaba bueno el del Alvarito Había muchos buenos eh Mucha gente que comenta muy chido Alvar... No puse más de Alvarito Disculpame Alvarito Pero no puedo poner más Porque... Oh, usen el hashtag Que si yo un M Para que pueda... Si, si, si Usen el hashtag Que si yo un M En Twitter Para hacer tendencias Para... Ay, WTF Para que pueda ver sus... Sus videos Papus A ver ¿Quién me mandó mensaje? No sé quién me mandó mensaje Pero bueno, ahí está Esa es la idea Papus El Alvarito está bueno? Si, si, si Está buenísimo El Alvarito estábamos.... No se burlen del video Y sigan viendo Jajaja No se burlen del video Y bueno... Este video va a ser un tanto y otro Vieron esa rectidad? Hacías cubito, sigamos. Justo iba a decir lo principal, que era que me gustaría que la gente, los youtubers conocidos, tanto como yo que no soy conocido, podamos crecer juntos, lo que no me dejó hablar, quería que eso lo escuche él, pero bueno, ya, sigamos viendo. Ok, otro... Atentos a lo que me va a decir. Ok, pauso, 30 segundos ya lleva el video, dura 2 minutos, ok, es breve, me gusta que los hagan breve, pero que les queden bien, o sea, que expliquen lo más que puedan explicar, lo más que quieran explicar, no importa si dura 30 segundos, pero que les quede épico, que les quede chido, eso me gustaría ver, voy a seguir viendo yo después, para las personas que sean nuevas, hoy no voy a decir los resultados de quienes van a ser los que se van a quedar, ni nada de eso, no pueden seguir haciendo hasta dentro de una semana, hasta dentro de, no sé, yo voy a decir hasta cuando ya dejen de subir sus videos con el hashtag que si yo úneme, de hecho, si están subiendo ahorita su video, no se preocupen papus, puede que hasta ahorita mismo lo veamos, así que no se preocupen, eh, dice, a lo que iba, me gustaría que comentaras con... Escúchenlo. Laura Azar. Un poquito más de ánimo, un poquito de ánimo, un poquito de ánimo, un poquito de ánimo. Me desanimo eso. Pero bueno, ya hay que seguir viendo el video Ahora hay silencio Ahora sí hay silencio Puedo gritar todo lo que quiera porque nadie me dice nada O sea que Silencio absoluto El único ruido que se podría escuchar Es el de mi ventilador de la laptop Para que no se recaliente y eso Pero bueno ya, hay que seguir viendo Un poquito más de ruido porque si se escucha El ruido un poco de fondo Y a veces es un poco molesto Así es que bueno El compañero Betillo sabía que Betillo me iba a mandar Bueno ahí termina lo mío Bueno no hablo tan poquito Tampoco hablo mucho Y bueno eso que O sea Sé que no es tanta Mi reacción si me hubieran visto como estaba De rata ese día Me acabo de dar cuenta que no estoy suscrito El canal de Quesillo ¿Por qué? Y si se me activa la campanita solita Bueno Eso Y Y eso pues chicos Espero les guste el video Espero les guste mi reacción Entre comillas Y Espero les guste el video Vayan al canal de Quesillo Pónganle Qubique es real Yo se lo voy a poner Ya lo había escrito acá Que estaba bien triste Porque no vio más Le voy a poner Qubique Es real No así no es Qubique Is Real Y Vayan a su canal A su video Y pónganle eso Y Y bueno Me estarían apoyando demasiado Para que vean mi video Y bueno Decirles eso Que le den like al video Que le apoyen Y que los quiero mucho chicos Eh Hasta luego chicos Que le apoyen